Es una instalación que está muy bien, pero que se corresponde con el sentido que tenemos de lo que tiene que ser una universidad. Una universidad capaz, cómoda, pero sobre todo que imparta ciencia. Y Almería es verdad que es quizás una de las universidades, quizás con Málaga también, que más ha crecido en extensión, en intensidad, en disciplinas que se enseñan y además, sobre todo, tiene también la capacidad de incluir actividades culturales en la propia Universidad de Almería que la prestigia.